Los cambios de clima se convierten en el principal motivo que lleva al aumento de consultas en el servicio de urgencias pediátricas, principalmente por causa de infecciones respiratorias agudas en menores de 5 años. En mayo de este año, 2.536 niños consultaron el servicio de urgencias de la Fundación Clínica Infantil Club Noel por síntomas asociados a enfermedades respiratorias agudas, que se han incrementado en las últimas semanas debido a varios factores. La ola invernal, el frío causa muchos problemas. Esta época realmente son épocas de frío y de propagación de muchos virus respiratorios. Mire que la gente, los niños que nos llegan acá no solamente llegan por infección de un solo virus, vemos muy frecuentemente infecciones polimicrobianas, no solamente tienen un rinovirus, también tienen un adenovirus, sensibilidad respiratorio, metaneumovirus, que eso sumado es lo que hace que se agrave el cuadro respiratorio y que requieran a veces de unidad de cuidado intensivo o por lo menos de hospitalización en salas. Sin embargo, los factores de contagio no se limitan al cambio del clima, ya que la vulnerabilidad de los menores a enfermedades virales incrementa por la interacción social y el levantamiento de medidas de bioseguridad del COVID-19. De aproximadamente 260 menores que ingresan diariamente a la clínica, el 70% tienen menos de 5 años y el 57% menos de 2 años. De ellos, el 60% consulta por problemas respiratorios relacionados con virus, como la influenza y el sinsitial respiratorio, morbilidades que pueden evitarse. Si padres ven que los niños ya empezaron con síntomas respiratorios porque seguro ya adquirieron un virus, por favor no abstenerse de llevar a los niños a sus centros. ¿Por qué? Porque allá va a infectar al niño que está sano, ¿no? Y ese niño va a infectar a su vez en su casa, en su núcleo familiar y así es como se propagan estas infecciones, pero lastimosamente, ¿no? Y abstenerse de eso, la vacunación, la buena alimentación, en la mayoría de lo posible el distanciamiento social. Algunos síntomas de alerta en los niños son dificultad respiratoria, movimientos rápidos en el pecho, malestar general, irritabilidad, fiebre, reducción o pérdida de apetito. Gracias. 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 Gracias.